¿Qué es el gobierno de la República? Los trabajadores y las trabajadoras luchando para que nos reintegren esos 500 millones para poder seguir trabajando y operando y dándole un servicio al pueblo costalista. En su esencia el SINAR es una institución cultural y de tal manera que es una opción menos frente a la televisión comercial de valores, esa televisión que transmite casi pornografía o pornografía en algunos casos y películas de violencia. El pueblo va a ser perjudicado no solamente en el tema del presupuesto del SINAR, los recortes van a afectar al pueblo costalicense en muchos ámbitos, porque si así como hicieron el SINAR van a ser con la Caja del Seguro Social, con los ministerios importantes que se dedican a la salud, con el Ministerio de Educación, pues esperemos para el año entrante serios problemas en la sociedad costalicense. Bueno, en realidad estamos aquí peleando el presupuesto que nos quitaron, que fue un 50%, nosotros teníamos un presupuesto de 890 y algo de millones y nos lo dejaron en 400 de resto, entonces lo que estamos es pidiendo que nos devuelvan los millones que nos quitaron. Estamos hablando que son casi 500 millones de colones, y el problema es que es para gastos operativos, que eso involucra combustible, mantenimiento, repuestos, horas de estras, viáticos, luz, agua, teléfono, las cuestiones básicas que cualquier institución necesita. Y a la vez de ese recorte, va a ser prácticamente el cierre completo del SINAR. De hecho, que el 40% de este presupuesto que nos están recortando es para planillas, para salarios, y lógico, si las matemáticas son muy simples, que aquí los que se van a ver afectados en principio van a ser los considerados más nuevos, que con su afán de aprender y nuevas cosas en televisión, no van a tener esa oportunidad. Se supone que más o menos el dinero va a dar para mayo a junio, a lo máximo, ya que generalmente el SINAR se maneja con un presupuesto de 890 a 900 millones de colones, y a quitarnos nuestros 500, prácticamente a partir de mayo, sería inútil, ¿verdad? Y al SINAR. Y al SINAR. Y al SINAR.